Bienvenido a la asignatura. Esta asignatura se extenderá en un periodo de 12 semanas, siendo 6 semanas para el bloque de bioética y 6 semanas para el bloque de biojurídica. ¿Qué es lo que se pretende conseguir en dicha asignatura? Pues la finalidad primordial es desarrollar un proceso de reflexión sobre la relación bidireccional entre todos los planteamientos desarrollados en el transcurso de este máster y los valores, normas morales y leyes que protegen a los individuos. Durante la primera parte de la asignatura vamos a focalizar el contenido en el bloque de bioética, cuyos objetivos esenciales serán comprender la importancia de la atención clínica humanizada, analizar las implicaciones éticas de la actividad asistencial docente e investigadora de los profesionales de la salud y valorar las necesidades de los pacientes siempre dentro de una perspectiva de género. En la segunda parte se trabajará ya con el bloque de biojurídica, cuyos objetivos serán conocer los conceptos básicos del derecho sanitario y de la responsabilidad profesional, reconocer las implicaciones legislativas de género en la atención sociosanitaria y la educación en los valores de igualdad de género y de protección de la mujer en aquellos supuestos de violencia de género. Todos los contenidos están desarrollados en vuestra guía docente y también en la guía de estudio. ¿Qué recursos vamos a utilizar para tu aprendizaje? Pues se darán videoclases para todo el módulo de bioética y también para la mayoría de las clases de biojurídica. Además se abrirá un foro de debate para cada uno de los temas. Por último se propondrá alguna actividad complementaria a voluntaria. Con respecto a la evaluación, la contribución a la nota final de cada uno de los módulos es 50%, de tal manera que el trabajo en bioética será un 50% y el examen en biojurídica, que será tipo test, será el otro 50%. Los profesores de la asignatura valoramos mucho la motivación del alumno. De este modo puedes aprovechar todas las actividades complementarias que os aportemos y que sean interesantes. Las tutorías serán flexibles adaptándolas en lo posible al horario que mejor te resulte. Cualquier duda puedes escribirme a dolores.marin.urjc.es. Pues bienvenido y espero que aprendas y disfrutes de todo el desarrollo de esta asignatura. Gracias.